Usted que me está escuchando, usted que me dice yo he escuchado ese ruido de que van a poner las visas, yo quisiera algún día pensar en Canadá o ya lo he hecho en Canadá o estoy en Canadá, pues es importante que usted tenga que hacer una evaluación y muchas ocasiones como lo acaba de ver en las redes sociales no siempre le van a decir la situación personal, le dicen la cuestión general para hacer likes, pero lo importante es que usted tenga la asesoría y para eso pues usted puede tener realmente una asesoría y nosotros podemos hacerle una evaluación express para que inicie de manera organizada, de manera legal su proyecto hacia Canadá, que podemos hacerles dos citas con un agente reglamentado, esta una hora para saber qué quieres, una hora para saber, te explicamos los caminos que hay que hacer y que puedes tener y hay que hacerte, te lo hacemos por escrito, no es hablado, por escrito te lo entregamos, el análisis de tus siete caminos, tu estrategia jurídica y si eres un perfil admisible para un programa que es digamos el express entre cualquier cosa, otro programa perdón, de las provincias podemos hacerte tus puntajes también, lo importante de estas entrevistas es que usted hable con el responsable, que le dé la cara el que va a darle el consejo y solamente el que da un consejo es alguien que tiene una certificación, alguien que el gobierno canadiense vía los reglamentos de inmigración regulan a las personas que van a darle opiniones como un servidor y que también regulan por ejemplo en el caso de Quebec tengo una licencia de Quebec, pues entonces podemos darle una opinión y esa opinión usted la puede tener 30 minutos, es decir, pase con otras personas como digamos así con los enfermeros, pase con el doctor pero al grano, a resolverle sus inquietudes, a plantearle una estrategia jurídica y también si quisiera, pues lo importante es darle la solución, pero adicionalmente podemos darle una estimación y podemos darles unas propuestas de pagos porque también sabemos que no todo el mundo puede pagar toda esa situación y como todo el mundo viene aquí porque es para producir y para trabajar, les damos también un bonus, el bonus es un taller de empleo y una masterclass así es que si usted quisiera participar en este evento, como les digo, los costos son ahora, normalmente son de 250 dólares pero el precio de hoy es de 149 dólares con todo lo que le acabo de decir es decir, que usted podrá tener una información específica, podrá hablar con alguien, podrá explicarle y lo más importante es que le dará una solución legal, real, organizada al día de hoy